Nosotros ahí con las palmas vamos a ver si le damos ese ánimo a estas chiquillas que nos representan a ese crujante que a todos los troncan Eso es, con esas palmas, a ver ¿Dónde están los troncaderios? Troncadenita, reina de mi alma El tiempo entreno que yo buscaba Al sol alegre de mi guitarra Fue la diosa que ya encontré Troncadenita, mujer en flor Tú eres testigo de mis pasiones Eres mi encanto y mi aliviar Lo que te canta me sale del alma Troncadenita, reina de mi amor Lo que te canta me sale del alma Troncadenita, reina de mi amor ¡Era Troncaro! ¡Tierra de hombres valientes y hermosas mujeres! ¡Y nosotros con ese aplauso, gente! ¡Eso es! ¡Animémosle, animémosle! ¡Esta es la representación de la mujer troncadeña! Es la dueña de mi cariño, tan cariñita, tu linda mujer. Te traigo en tierra de tradiciones, donde mi hija jugar serás. Porque después no me insinceras, preciosa rosa de mi cariño. Cuando te veo pasar por las calles, bella y planante como un anjo. Canta, me quiero una serenada, y así entregarte todo mi amor. Canta, me quiero una serenada, con la alemita de tu corazón. Para ti, con la alemita, linda mujer, la dueña de mi corazón. ¡Viva, monjao! Porque eres buena, noble y sincera, preciosa rosa de mi cariño. Lo que te encanta galer. Lo que te encanta galer archulipo. Lo que te encanta galer, con la alemita de mi cariño. Lo que te encanta galer, representando coca de mi cariño. A ese gran corazón böucila galer. ¡Aquí están las siete chiquillas acompañadas de las reinas comunidades de la manutenuca. ¡Aplausos!